Este 16 de mayo se conmemora el Día Distrital de las Víctimas del Conflicto Armado y asimismo 25 años de la masacre del 16 de mayo de 1998 en el nor y suroriente de la ciudad. Colectivos de víctimas han realizado rueda de prensa con el fin de informar a la comunidad los actos que tendrán lugar en esta conmemoración. Para las noticias habló Rocío Campos, víctima y líder del colectivo. Hoy estamos haciendo el desarrollo de esta rueda de prensa porque estamos conmemorando mañana 16 de mayo el Día Municipal de las Víctimas de Barranca Bermeja pero en ese mismo marco se conmemoran los 25 años de la masacre del 16 de mayo ocurrida en 1998. Invitar a todas las víctimas de Barranca Bermeja para que se vinculen a estos actos de conmemoración ya que son muy importantes para dignificar la memoria y dignificar el buen nombre de nuestros familiares que fueron asesinados, desaparecidos y muchos que también fueron torturados y condenados al exilio. Campo asegura que respaldan el proceso de paz, la justicia especial para la paz y demás procesos que vienen trabajándose a nivel nacional, asimismo que han sido participantes activos de estas iniciativas. Nosotros hemos contribuido a esos escenarios, creemos que estos escenarios son muy importantes porque ya en la justicia ordinaria los victimarios no han querido hablar por lo menos que en la jurisdicción especial para la paz como son voluntarias sus declaraciones que puedan hablar y puedan decir esa verdad que tienen oculta. La lideresa también habló del Teniente Coronel Joaquín Correa López quien era el comandante operativo de la policía del Magdalena Medio cuando se cometió la masacre del 16 de mayo del 98. El coronel, quien fue prófugo de la justicia por estos hechos entre los años 2013 al 2019 habría sido uno de los principales artífices para que el día de la masacre los paramilitares entraran a la zona nororiental y suroriental de la ciudad de Barranca Bermeja a perpetrar la masacre y no encontrar mayor resistencia por parte de la fuerza pública. En el caso de Joaquín Correa López que era el Teniente Coronel de la época en Barranca Bermeja en el 98 murió y no contó esa verdad porque siempre estuvo prófugo de la justicia y cuando pudo llegar a la G pues como pedía muchos beneficios no habló y pues lamentablemente falleció y se nos llevó una verdad que tanto nosotros como familiares en 23 años estábamos buscando porque falleció hace ya este año, cumple dos años. Finalmente Rocío Campo envió una invitación a la ciudadanía para que participe en los actos que comenzarán este 16 de mayo desde las 9 de la mañana. Invitar a la comunidad de Barranca Bermeja nuevamente mañana a partir de las 9 de la mañana plazoleta de la DIAN se da inicio a nuestros actos políticos culturales, esto en el marco del Día Municipal de las Víctimas. Luego a las 4 de la tarde en la cancha de fútbol del barrio El Campín se estará dando inicio con un acto económico y otras actividades político-culturales que se desarrollarán allí. Es importante que la comunidad de Barranca Bermeja se sensibilice y se ponga en el zapato de las víctimas porque pueblo que olvida su historia está condenada a repetirla. La masacre una vez consumada dejó 7 muertos y 25 personas desaparecidas.